hola qué tal bienvenido un día más al canal en primer lugar mandar un saludo a tony cendejas un besazo enorme que fue quien comentó primero primero en vídeos anteriores si vosotros queréis recibir vuestro saludo os animo a que activéis la campanita de notificaciones para que así youtube os avise y tengáis más posibilidades de ser el primer comentario en cada vídeo así que nada en el vídeo de hoy os traigo más novedades sobre el caso free britney porque estos días están siendo súper súper intensos de información la cosa no para y os quiero traer pues una un recopilatorio con toda la con todos los últimos datos lo que pasa que bueno ha salido un artículo en el periódico de new yorker que es súper interesante que habla de del proceso de la tutela y algunos datos que no conocíamos hasta el momento de una investigación que ha hecho un periodista así que bueno como es muy extenso ese artículo lo que he pensado es hacer eso en otro vídeo hacer eso en otro vídeo vale entonces en este vídeo vamos a hacer una recopilación de los últimos movimientos que ha habido en el caso y en otro vídeo que subiré pues súper prontito también tendréis todo ese artículo analizado al completo así que bueno vamos allá bueno en primer lugar deciros que dualipa también ha dado la cara por britney ha puesto una historia en instagram apoyándola y también creo que la han hecho como una prueba en un polígrafo y ha dicho que está 100% apoyando a britney en ese movimiento así que eso es también maravilloso y bueno ha salido un documento en el que el abuelo de britney dijo que brian o sea el hermano de britney tuvo muchísimo que ver y estuvo muy involucrado en la hospitalización de britney en 2008 en el psiquiátrico en contra de su voluntad y demás este tema lo vamos a ver más en completo y más en profundidad en el artículo de new yorker porque vamos a ver cómo fue esa cómo se hizo la tutela que quiénes fueron los que estaban ahí detrás de todo esto eso lo veremos más en profundidad bueno decir una buena noticia y es que britney ha declarado a et o bueno et el medio este de comunicación ha dicho que britney se siente con muchísimas fuerzas y con muchísimas ganas de seguir luchando en esta tutela que no se va a echar para atrás que tiene muchas ganas de que su voz se escuche y que se siente más segura y con más confianza que nunca para para esta lucha para luchar por su libertad y nada de conseguir salir de esta tutela tan abusiva y antes de la declaración de britney ella llamó al 911 para informar de que es víctima de una tutela abusiva de verdad es que os acordáis que os dije que había unas imágenes de britney en las afueras de una oficina de un sheriff y demás bueno pues todo esto está relacionado y al parecer britney tenía miedo y obviamente porque sabía que lo que iba a decir era bastante fuerte y ella sabe que las personas que están a su alrededor pueden ser bastante peligrosas entonces quiso pedir ayuda y bueno se dice que hay una investigación en curso en base a esta llamada así que bueno veremos a ver si es verdad o no hay una noticia que ha sido como de las más importantes estos últimos días y es la renuncia de la empresa besemmer trust como ecoconservadora del patrimonio de britney os acordáis que bueno que la jueza aprobó que el patrimonio de britney estuviese administrado al 50% por el padre y el otro 50% por esta empresa besemmer trust así el padre no tenía todo el poder sobre el dinero de britney sino que si él quería tomar cualquier decisión la empresa esta tenía que estar de acuerdo bueno pues tras las declaraciones de britney la empresa decidió retirarse porque consideraba de que no estaba respetando si seguía no estaría respetando los deseos de britney del pupilo y es lo más lógico y lo más normal de hecho os comento aquí las palabras que están en los documentos oficiales que han presentado en la renuncia dicen que que citan el daño irreparable a sus intereses y su deseo de finalizar la tutela y aquí hay una cosa interesante una cosa sin punto importante y es que besemmer trust afirma que ellos creían que la tutela era voluntaria cuando escucharon el testimonio de britney se dieron cuenta de que no era así de que la tutela era involuntaria que britney no quería y por tanto ellos decidieron renunciar para quitarse de problemas y para no estar como siendo cómplices de de algo abusivo de algo que no va digamos según los deseos de la persona que a la que le tienen que administrar el dinero entonces bueno se dice que esta empresa ha tenido algunos conflictos tanto con jamie como con sam ingham porque bueno es como que que sam ingham les hizo creer de que esto era voluntario y cuando han escuchado el testimonio de britney pues han dicho que no que las cosas no son así y que ellos no van a no va a ser no van a seguir este rollo porque no le no les gusta entonces bueno realmente me parece buen o sea un acto bastante bueno por parte de la empresa porque si no se está respetando la decisión del pupilo pues es lógico que renuncien no si es una empresa digamos ética y con buenos valores entonces me parece bien lo que pasa que veremos a ver qué es lo que pasa con el patrimonio la jueza penny no ha aprobado esta renuncia entonces el día 14 de julio que es la siguiente audiencia se van a escuchar estas peticiones de la empresa y se verá la decisión que se que se tomará ya que hemos mencionado a sam ingham que es el abogado de britney designado por la corte vamos a hablar de una información que he leído que me ha dejado helada y cada vez están saliendo más datos así como muy turbios sobre este hombre y da que pensar bueno este abogado ha sido acusado en otro caso anterior de conspirar para aislar y matar a un presentador de radio que se llama casei casen aislar y matar para que pues para obtener a cambio dinero para obtener un beneficio financiero esta información la podéis encontrar en el daily beast yo voy a dejar toda la info en la cajita todos los enlaces para que podáis investigar pero se me dejó helada no sé imaginar qué clase de persona ya en el vídeo anterior tocamos algunas cosas un poco turbias de este hombre en el vídeo del artículo también hay cosas así un poco raras entonces es como que te das cuenta de que de que estas personas no no son mucho de fiar y bueno con respecto a esto su hija que se llama kerry casen la hija de este presentador de radio quien fue víctima de tutela también dice que ella ha contado más de 6 o 7 violaciones de derechos en el caso de britney bueno britney ha sido invitada para testificar ante el congreso por el representante republicano matt gaedt así que bueno veremos a ver esto a dónde lleva y si es bueno para britney o no yo yo creo que sí que es una buena oportunidad para para dejarla que se exprese y contar pues su verdad y también otra noticia es que los senadores elizabeth warren y both casei están exigiendo datos del departamento de justicia y del fiscal general de california sobre los estadounidenses bajo tutela luego del testimonio de britney o sea van a investigar todos los casos de tutela de eeuu después de estas palabras de britney y yo estoy segura de que este caso va a ser como un antes y un después en el sistema de tutelas de eeuu ojalá sea así porque este caso vale britney claro mediático pero habrá muchas personas anónimas que estén sufriendo cosas así y gracias a este caso pues haya cambios en leyes y se mejore muchísimo todo todo este sistema que en muchos casos es bastante corrupto y bueno ya por último os comento una noticia que ha surgido estos días por internet y ha creado bastante confusión y quería pues aclararlo en la noticia de que bueno ha salido como que britney ha perdido la batalla como que la jueza tras escuchar el testimonio desgarrador de britney se ha negado a eliminar al padre de la tutela bla 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 bueno pues la jueza no ha tomado ninguna decisión al respecto de hecho la jueza no ha hecho absolutamente nada lo único lo que comenté antes de de negar no esa petición de bsm-drust de renunciar que ya eso se hablará y se tendrá en cuenta el día 14 de julio pero más allá de eso la jueza no ha tomado ninguna decisión entonces esto es una actualización administrativa de una decisión que tomó la jueza el año pasado en noviembre de 2020 lo que pasa que esto va con retraso y ha salido ahora la noticia pero no quiere decir que la jueza haya tomado la decisión tras escuchar a britney vale esto no tiene nada que ver es una decisión del año pasado cuando la jueza se negó a eliminar al padre y fue cuando nombró a bsm-drust como conservador 50 50 y demás entonces no os asustéis porque esa noticia es falsa no es que sea falsa sino que es una noticia del año pasado que ha salido ahora me entendéis entonces ahora mismo la jueza no ha tomado ninguna decisión con respecto a la tutela en cuanto a las declaraciones de britney los únicos cambios que han habido es eso que que bsm-drust ha renunciado y que y que bueno que la jueza se ha negado a esa renuncia y que va a escuchar pues a bsm-drust ese día el 14 de julio y también lo que os comenté no que el padre tras escuchar las declaraciones de britney pues quiere que se investiguen esas declaraciones y también acusó a jody mongomeri de bueno de que todos los problemas que estaba diciendo britney que tenía eran a causa de jody jody le respondió al padre y hay como hoy un conflicto así que bueno el día 14 esperemos que se solucionen alguna de estas dudas y nada es la actualización así que os puedo decir por el momento que pasa que muchas de las informaciones que os quería contar están en el artículo este de new yorker así que ese vídeo cuando esté subido pues estará puntito ya de estar en el canal así que estar atentos porque ahí ese vídeo sí que va a ser largo porque ahí voy a dar muchos detalles porque ese artículo es maravilloso y ahí lo analizaremos en profundidad así que nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre dejo en la cajita de información todas mis redes sociales soy sugar for 7 tanto en instagram como en twitter ahora también en tiktok y también os dejo todos los links todos los enlaces interesantes que he ido comentando en el vídeo por si queréis investigar y nada que eso muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima